Hola, ¿qué tal? Es un verdadero placer aquí estar transmitiendo desde la bizarra capital de Zacatecas, México, donde se han generado una cantidad de información muy importante que seguramente va a ser de su interés. Y bueno, vamos a comenzar rápidamente porque déjeme comentarle después del certero y cruel asesinato de Cintia Nayeli, esta joven estudiante de preparatoria con 16 años de edad que fuera primero secuestrada, después fue violada y después fue asesinada, de verdad, levantó mucha ámpula en la sociedad zacatecana. Y todo comenzó justamente donde sus compañeros estudiantes se manifestaron para reclamar en las calles que este tipo de crímenes ya no pueden suceder. Aquí estamos viendo ya algunas de las imágenes justamente de esta multitudinaria manifestación que hicieron todos los estudiantes de las diferentes facultades transmitiendo desde la capital de Zacatecas para todo el mundo. Y bueno, estamos comentándoles el caso de ayer en el cual pues miles de estudiantes salieron a las calles a manifestarse tras el fallecimiento por asesinato, por un cruel asesinato de una de sus estudiantes, una chiquilla, Cintia Nayeli, que de verdad fue cruelmente pues torturada y después vilmente asesinada y dejada en un río. De verdad que es algo que ha indignado a la sociedad y que también ha puesto al gobernador a que ponga el dedo en la llaga y que asegure que esto se va a resolver. Por supuesto, estarán dando con los culpables sin lugar a dudas, pero el sentimiento que ya se tiene de parte de toda la comunidad, no solamente la comunidad universitaria, sino toda la comunidad social aquí en el estado, es verdaderamente manifiesta. Esperemos que ya no se sigan sucediendo tan arteros asesinatos. Nosotros lamentablemente hemos vivido unos tiempos de muchísima violencia y bueno, creo que ya llegó el momento en el que esto debe de cambiar. La gente está harta, estamos hastiados de vivir situaciones de esta naturaleza y ahí los jóvenes lo hicieron manifiesto, con gritos y consignas en contra del gobierno, por supuesto, porque también tiene ahí una parte de culpabilidad justamente de que estén llevándose a cabo estas ejecuciones de manera verdaderamente lamentable. Pero también la sociedad, donde también nosotros tenemos que involucrarnos para protegernos, para cuidarnos entre nosotros mismos y estar apuntando y señalando y acusando y por supuesto denunciando a todos aquellos criminales que de repente vemos también en nuestras colonias. Hay grupos de pandilleros, hay gente que está haciendo mal las cosas y que nosotros nos hemos dado cuenta y que los hemos dejado por miedo a que continúen. Y estas son las consecuencias. ¿Y sabe qué? Ayer estábamos hablando con el vocero de Zacatecas, el vocero de seguridad, aquí con Marcos Vargas, quien nos aseguró que precisamente el gobernador ha dado las instrucciones necesarias para que esto cambie, que la percepción de seguridad que se tiene en cuanto a las corporaciones policíacas de parte de la sociedad sea positiva y tengan la confianza, porque mientras no haya esa denuncia no hay posibilidades de seguir adelante con una investigación y por tanto agarrar a todos los culpables. Pero bueno, hay que decirlo que también se hacen las cosas, pues bien, justamente hace un rato recibimos un video, un video que nos hizo el favor de mandar el procurador del estado Francisco Murillo Ruiz Seco. Él nos menciona y nos narra alguna situación que se presentó justamente en la mañana de este martes y en la cual se hizo la captura de una persona, pero particularmente de un personaje que uno no lo podría creer y que quiere decir que sí se está investigando. ¿Quieren saber de qué se trata? Escuchemos el mensaje del procurador de justicia. Buenas tardes. A través de este medio quiero informar lo siguiente. Alrededor de las 12.30 horas del día de hoy se recibió un reporte a través del sistema de emergencias 911 en el que se alertó a las corporaciones de seguridad pública de detonaciones de arma de fuego en la calle Fray Marcial en la colonia Los Frailes en el municipio de Guadalupe. Inmediatamente después de recibir el reporte, elementos de la policía metropolitana acudieron al sitio y confirmaron la presencia de un cuerpo sin vida, mismo que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego. Agentes de la policía ministerial llegaron también a dicha calle para iniciar las investigaciones. Sin embargo, inmediatamente también ellos identificaron a una persona de nombre Ramón quien lo reconocen como elemento de la policía ministerial. Y efectivamente, Ramón era un elemento activo de la policía ministerial cuya ascripción era en el Distrito Judicial de Fresnillo y específicamente trabajaba en el área de homicidios en aquel municipio. Ramón ingresó a la policía ministerial desde el 2008. Tenía 41 años, estaba casado y tiene tres hijos, todos menores de edad. ¿Cómo sucedieron los hechos? Los primeros testimonios refieren que el elemento Ramón estaba en su día de descanso, en su día franco. Se encontraba en su domicilio familiar, cuando escuchó detonaciones de arma de fuego al exterior de su domicilio, por lo que de inmediato salió para investigar de qué se trataba. Testigos agrega que una vez que se encontraba Ramón fuera, varios hombres que discutían entre ellos y que él intentó poner orden y mediar. Sin embargo, fue agredido con impactos de arma de fuego que le provocaron posteriormente que perdiera la vida. Según las versiones de testigos, los agresores huyeron en dos unidades motrices, mismas que, desde que sucedió el hecho, las corporaciones tanto estatales como federales y el ejército mexicano se encuentran en su búsqueda. Se trata de dos vehículos, una camioneta tipo blazer color blanca y un neón color negro. Personal de servicios periciales se encuentra en el lugar recogiendo, levantando los indicios, las evidencias y, asimismo, se trasladará el cuerpo para hacer la necropsia de ley. Las investigaciones continúan y el operativo está en marcha. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Sin lugar a dudas, una acción importante de la autoridad. Esperemos que así actúan en todos los asuntos que se han estado presentando y, por supuesto, en casos todavía más complejos que se tengan los resultados, como en este caso. Y vamos a ver justamente qué es lo que estará haciendo, en este caso, la Procuraduría y, por supuesto, el Gobierno del Estado. En torno a todos estos crímenes que de verdad ya nos tienen cansados, ya han lacerado muchísimo, han lastimado ya muchísimo a la sociedad zacatecana y no podemos permitir que eso suceda. Pero recuerden, todos estamos involucrados, todos tenemos que participar y todos tenemos que empezar a cobrar confianza unos a otros para poder tener resultados. ¿Qué les parece si lo hacemos en conjunto? Bueno, pues ahí está. Vámonos a otra información y es que también es muy importante el saber que los estudios, el trabajo que se hace también en las escuelas es fundamental para que también nuestros jóvenes salgan mejores preparados y que también tengan muchas más oportunidades en el transcurso laboral de su vida. Y por eso también es importante decirlo, ¿no? También los legisladores tienen una labor importante que hacer en torno a ese grupo, a esa sociedad a la que se deben, por las que fueron elegidos y que, por supuesto, por las que se trabaja. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de ver qué es lo que estaba haciendo el diputado local del PRI, Osvaldo Ávila Tizcareño, quien en un momento dado, pues bueno, nos ha dicho que está entregando algunos elementos para apoyar y, pues bueno, los escolares tengan el suficiente material para poder trabajar y poder hacer y poder estudiar y que se cumpla. Ay, ya entregó zapatos, ya entregó por ahí útiles, ya se entregaron mochilas, pero ¿será eso suficiente para que los estudiantes realmente cumplan con esa labor? Porque también hay que ver que se trasladan de su casa a la escuela en trayectos bastante largos y a veces eso es lo que provoca algunos de los problemas. Ahí tienen el caso de Cintia, que lamentablemente tenía que transcurrir casi hora y media de trayecto para llegar a su escuela y en horarios realmente, pues, difíciles y complicados. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el diputado local Osvaldo Ávila en torno justamente a esta entrega de apoyos, precisamente, a los escolapios. Hay que hacer las actividades de manera conjunta. O sea, nosotros hemos insistido en que el trabajo legislativo es nuestra primera responsabilidad, es una parte fundamental de nuestra labor, pero a la par de ello necesitamos optimizar nuestro esfuerzo haciendo un trabajo de gestoría constante. Reconocer que hemos encontrado sensibilidad del gobernador Alejandro Tello, del secretario Utilio Rivera, y hoy se materializa en 389 estímulos educativos que van a contribuir. A nosotros nos queda muy claro que coadyuvan, que colaboran para el tema de la educación, que es una de las partes más sensibles en las cuales las familias requieren de un apoyo. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, es lo que nos dice justamente Osvaldo Ávila, que además, usted lo conoce, es líder de la organización de Antorcha Campesina, del cual tiene muchos agremiados a nivel nacional, y que sin lugar a dudas, también no es solamente por gusto, sino por obligación, que tienen que hacer este tipo de trabajos, porque la gente los apoya justamente para recibir ese algo, esa lucha, ese esfuerzo que tiene que hacer, en este caso el diputado, para conseguir recursos, bajarlos, para beneficio de la sociedad. Bueno, vamos a ver si esto continúa y estaremos dándole puntual seguimiento a todo lo que venga en torno a este trabajo, porque también así le tendremos que dar seguimiento a lo que viene también en los diferentes partidos políticos. En el Partido Encuentro Social dicen y aseguran que ellos son gente que está con el pueblo, es gente que se está comprometida y está trabajando para beneficio de todos los ciudadanos. ¿Nosotros le creemos? ¿Usted le cree? ¿Usted considera que así es? Bueno, pues el presidente estatal de esta organización política nos comenta que no solamente lo hacen, sino que además cada vez están afiliando a más agremiados. En este caso, el licenciado Alberto Gaitán firmó ya como miembro del Partido Encuentro Social, porque dice, de ahí va a poder hacer mucho. ¿Usted cree que sea así? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucedió en conferencia de prensa. En un partido de valores plural e incluyente, el día de hoy nos permitimos presentar a ustedes con mucho gusto a este partido, Encuentro Social, al licenciado Jesús Alberto Gaitán Espinosa, como un valor joven, profesional y con sensibilidad que estamos seguros enriquecerá nuestras propuestas para fortalecer la plataforma jurídica del Estado. Bienvenido, amigo Alberto Alpes, Partido Encuentro Social, tu integración nos fortalece. Bienvenido, Alberto. Gracias, muchas gracias. Y pues en este momento le pedimos que nos firme su integración al partido, como un valor, como un nuevo integrante, con lo cual queremos revelar a la sociedad que Encuentro Social es una nueva opción, fresca, es una nueva opción que está buscando la integración de nuevos zacatecanos y zacatecanas que quieran participar en la dignificación de la política y el ir construyendo un proyecto de desarrollo, un proyecto de recuperación de los valores que hoy tanto nos hacen falta. Bueno, ahí tiene las palabras de Nicolás Castañeda, quien pues bueno ya le dio su boletita de registro a Alberto Gaitán, al licenciado quien dice que pues bueno, primero quiere meterse al partido y después ver si pues como todas las personas tiene alguna aspiración y que sea válida y apoyada por el mismo partido. Miren, esto fue lo que dijo. Ah, todavía lo tenemos ahí, justamente para que usted lo sepa que Alberto es un licenciado en Derecho que dijo, ¿saben qué? Yo quiero meterme también a la política, trabajar por ella y para poder ayudar a la gente. ¿Qué les parece si escuchamos qué es lo que dijo justamente en esta conferencia de prensa? Me vi en la necesidad de integrarme a trabajar desde un punto político, desde un punto de un ring, por así decirlo, con gente que tiene valores, que tiene sensibilidad, que es parte de los que vivimos diariamente en el pueblo, en la calle, que es lo que sufrimos la inseguridad y que es necesario que nos unamos para que Zacatecas recupere su tranquilidad, recupere que la ciudadanía confíe en sus autoridades, ya que aunque se dice que es un gobierno diferente, vemos lo mismo y lo mismo. Decidí sumarme porque estoy convencido del proyecto y porque sé que desde esta plataforma podré ayudar a Zacatecas y podremos hacer algo bueno y poder recuperar la seguridad que tanto se requiere, que es lo primero que se ha perdido, hablando de otras muchas cosas más. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes y sí, justamente tiene la razón, él puede aspirar a lo que desee, aquí la cuestión no es que aspire, la cuestión es que realmente haga, que trabaje para la sociedad y quienes pues bueno, lleguen a votar por él en caso de que se convierta en candidato, eso es si también el partido de encuentro social lo apoya. ¿Usted qué cree? Vamos a ver qué es lo que sucede, le estaremos dando puntual seguimiento a todo lo que esté pasando también en este partido político, así como también le hemos dado seguimiento al conflicto que se está viviendo en la UAS. Ustedes saben que tiene diferentes frentes, por ahí en lo económico, también en lo que se refiere a nivel escolar, la cuestión educativa, los programas, etc. Sin embargo, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la directora de psicología de esta universidad, quien es, pues bueno, es Lilia Delgado Calderón, quien nos platica y nos comenta que justamente la filosofía es una de las carreras que más están buscando, no solamente aquí en Zacatecas, sino a nivel nacional e incluso mundial. Tienen pues algunos educandos ya, ya tienen alumnos que están siguiendo en línea el plan de estudios de aquí de la universidad. Realmente es algo muy interesante y hay que recordar que ella también es una de las que ha tenido mayores conflictos con el rector, puesto que la han querido destituir, ya que dicen que no ha cumplido con su labor. Bueno, esto es una cuestión meramente interna, vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, ¿qué les parece si escuchamos lo que ella misma nos platicó en propia voz, justamente de la proyección que está teniendo esta carrera a nivel mundial? Es una posición que ellos sostienen en cuanto que afirman que vamos a matar a la filosofía por no darla en las aulas físicas, etc. Nosotros la mayoría creemos que no es así, al contrario, creemos que es la vanguardia. Tenemos alumnos de Estados Unidos como de Latinoamérica, entonces es una posibilidad de expandir la filosofía en todos sus ámbitos. La educación a distancia no es nuestra propuesta, es una propuesta mundial que da cabida no solo a nosotros, sino a todas las universidades. La UDG, por ejemplo, es un gran ejemplo. La UNAM misma tiene su educación a distancia, tiene filosofía a distancia. El rector ha estado al tanto de todas las negociaciones, ha hablado con ellos muchísimo, los ha instado bastante al diálogo y ellos se han negado. Nosotros estamos dispuestos al diálogo totalmente, a conciliar y a tomar acuerdos para funcionar. Bueno, ahí lo tienen ustedes, estas fueron las palabras, pero yo corrí, de verdad, dije la directora de la carrera de psicología, y no, es de filosofía, ustedes disculpen, esta carrera que además de repente ha sido desdeñada por mucha gente y ahora los jóvenes han logrado captar que es una carrera que puede tener muchísimas posibilidades y que, por supuesto, a través de la universidad se pueden generar las condiciones laborales para que después, determinada la misma, puedan irse a un terreno importante donde puedan tener ingresos también importantes y de ello vivir la filosofía. Aunque ustedes no me lo crean, es una carrera que deja, que deja bastante si uno, como siempre, se involucra como debe de ser. Ahí lo tienen ustedes y yo quiero invitarlos a que no se despeguen, nos vamos a ir a un brevísimo corte comercial, pero al regresar vamos a tener una plática muy interesante con Pedro de León Mojarro. Usted lo conoce, un político zacatecano comprometido justamente con los zacatecanos, pero que ahora, ahora tenemos noticias importantes justamente de sus aspiraciones futuras para el 2018. ¿Quiere saber de qué se trata? No le cambie. Vamos a este corte comercial y regresamos. Recuerden, esto es Efecto Plata. Este programa estratégico de apoyo a las comunidades, hacerlo aquí en la Zacatecana, junto con la gente de Laguna y de arriba, nos permite, debiendo nuevas cuentas, agradecerles su confianza, agradecerles su respaldo, todo el apoyo de prácticamente a un año para evitar el camino de la administración que me lo quiero prevenir. Gracias por tomarnos en cuenta y por darnos un poquito de apoyo en cuanto a alimento y a vivienda, porque también necesitamos un apoyo para nuestros hogares. ¡A la lucha funcione mejor! Zacatecas merece progreso y desarrollo. En el Poder Legislativo hemos aprobado reformas históricas en favor de la ciudadanía. Conoce el trabajo de las y los diputados. Acércate a nosotros en www.congresosac.gov.mx Sextagésima segunda legislatura. Acuerdos y leyes para Zacatecas. Bueno, y lo prometido es deuda. Ya está por aquí el ingeniero Pedro de León Mojarro. Usted lo conoce y lo conoce perfectamente bien. Es un político zacatecano que ha sabido trabajar por los zacatecanos y que ha sabido también hacer cosas en favor justamente de esta sociedad. Pero también ha sido señalado, también ha sido apuntado con el dedo y también se le ha dicho cosas que, bueno, aquí nos las estará aclarando sin lugar a dudas. Ingeniero Pedro de León Mojarro, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Raúl, muchas gracias por la invitación. Los saludo, saludo a todos tus, ¿qué le llamamos?, televidentes. Sí, ahora sí, todos nuestros cibernautas, ¿no? Porque finalmente nos vemos y nos escuchamos a través del internet. Cibernautas más bien, exactamente. Y los felicito por este esfuerzo, este esfuerzo que están emprendiendo tú. Paco Barba, mi buen Paco. Y Carlos, por supuesto, nuestro coordinador técnico. Sí es el coordinador técnico. Sí, productor general, de hecho, de nuestro canal. Pues muchas felicidades. Dios quiera que les vaya muy bien. Y todo esfuerzo empresarial es bienvenido, es digno de registrarse, de apoyarse. Y les va a ir muy bien, ya lo verán. Pues le agradecemos muchísimo. La oportunidad de poder aquí tener este acercamiento, porque además también sabemos que justamente este fin de semana tuvo ya la oportunidad de registrarse como candidato independiente para el Senado de la República. Aquí nos llama un poquito la atención, ¿por qué como candidato independiente? Siendo que usted encabeza a un grupo de políticos emanados de las diferentes fuerzas políticas y que finalmente, pues bueno, llega ahora como independiente. ¿Cómo está eso? De repente ahí nos quedamos como en la confusión. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Y se me sorprendieron más de tres. Déjenme explicarles. La candidatura independiente, desde el 2012, yo fui un promotor fuerte aquí en Zacatecas. Y logramos que se aprobaran las candidaturas independientes. Y si mal no recuerdo, Zacatecas tuvo el primer municipio gobernado por un presidente municipal independiente en el municipio de Enrique Estrada, Raúl de Luna, mi querido Raúl de Luna. Entonces, esa es una lucha que traemos de antes. Bueno, si las candidaturas independientes son una opción más además de la de los partidos. Y es una puerta que tenemos y que no debemos dejar cerrar. No quiere decir jugarle la contra a los partidos. No quiere decir desconfianza en los partidos. Nada absolutamente. Simplemente que no dejes que se cierre esa puerta, porque es una puerta más para lograr los objetivos que pretendemos. ¿Cuál es el objetivo de Pedro de León? Conformar el primer gobierno de coalición para Zacatecas y para México. En eso estamos empeñados desde hace muchos años. Ha crecido mucho ya la corriente que empuje el gobierno de coalición. Yo estoy seguro que el año entrante, el 2018, va a ganar la corriente que encabece el gobierno de coalición. Óiganlo bien. En este momento, quien se ha manifestado claramente por el gobierno de coalición en la práctica son PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. El PRI lo aprobó en su Asamblea Nacional, empujar las candidaturas independientes. Perdón, el gobierno de coalición. El gobierno de coalición. Y esperemos que se sigan sumando actores, que se sigan sumando todos los partidos y todas las organizaciones, porque la ingobernabilidad en la que vive el país, en la que vive el Estado de Zacatecas, triste y lamentablemente, solamente uniendo fuerzas y esfuerzos, desapareciendo, no desapareciendo, sino por sobre colores partidarios, logremos armar un gobierno de coalición con una característica básica, que el gobierno se conforma con un programa de por medio, con un programa en el que nos ponemos de acuerdo, en el que se basa. Yo digo que el programa es el cemento que le va a dar solidez al edificio del gobierno de coalición que vamos a construir el año entrante. Pero el programa cambia radicalmente y el gobierno de coalición cambia radicalmente el estado actual de la gobernabilidad. Para empezar, el gobierno ya no será unipersonal, sino será colegiado. Será compromiso de tres, de cuatro, de cinco, de diez, de todos los que se ascriban al gobierno de coalición. Desde la candidatura independiente lo puede hacer también, ¿no? O sea, esto no solamente tiene que ir con un sello político atrás, puede ir también como independiente. Y además no cancelo la posibilidad de acuerdo con el Frente Ciudadano por México, con cualquier otro frente partidario, organizaciones de ciudadanas, de ciudadanos que tengan como compromiso empujar el gobierno de coalición. Simplemente el haberme inscrito como precandidato independiente al Senado es mantener esa puerta abierta para la aspiración de su servidor Pedro de León, pero también para la aspiración de otras compañeras, compañeros, precandidatos, precandidatos, que más adelante vendrán a las presidencias municipales, a las diputaciones locales. Pues básicamente. Entonces con esta decisión no estamos peleados con la coalición. Es simplemente una ruta que también engloba a esa coalición, en la cual ya tenemos, pues bueno, ya lo dijo usted, el Partido de la Revolución Democrática, al PRD, tenemos también a Movimiento Ciudadano y tenemos también al PAN. En ese sentido, bueno, todos los actores políticos que participan también en estos partidos tienen aspiraciones propias. Nada más usted lo va a hacer de manera independiente, pero en conjunto con ese proyecto. No les jugamos la contra a los partidos, no vamos en contra de ellos. Seguimos platicando, seguimos acordando, seguimos empujando la red estatal de precandidatas y precandidatos que tienen como compromiso empujar el gobierno de coalición, asumir el programa que hemos propuesto el gobierno de coalición y inscribirse en esta red de precandidatas y precandidatos, que por cierto, aventurosamente va muy bien. Y allí hay de todos colores y sabores. Hay priistas, hay perredistas, hay panistas, hay gente sin partido, hay ciudadanos comunes y corrientes, pero de lo que se trata pues es de que hagamos política con visión y con altura de miras. Que hagamos política no para pelearnos, no para descalificar, que hagamos política para unificarnos en torno a los grandes y graves problemas que vive el Estado. Vuelvo a insistir en el de la inseguridad, no lo vamos a lograr resolver este grave problema si no nos juntamos, si no acordamos entre las distintas fuerzas. Si ponemos por delante las necesidades de Zacatecas, seguramente a Zacatecas le va a ir muy bien. Y ahí comentarte Raúl que el Frente Amplio Zacatecano que hemos conformado un grupo plural de compañeras y compañeros, le hemos pedido al Frente Socialiano por México que nos permita un espacio en la mesa de diálogo para presentar sobre todo nuestra propuesta programática. Y también le hemos solicitado al gobernador del Estado que nos dé una cita para presentarle nuestra visión del gobierno de coalición y la valía que significa para Zacatecas, la valía que significa para su gobierno, la valía que significa para enfrentar la inseguridad. Y algo muy importante que es mi preocupación de anoche, nuestra juventud se nos está perdiendo en el mundo de la ilegalidad. No es porque ellos así lo hayan decidido. Debo decirlo y debo asumirlo con responsabilidad. Nuestros jóvenes los estamos perdiendo porque los hemos desatendido, porque no les tenemos opción de educación, de empleo, de recreación incluso. Y eso es responsabilidad de los que hacemos política, de los padres de familia, de las autorías de gobierno en cualquiera de sus tres niveles. Tenemos que emprender una cruzada para rescatar a nuestros jóvenes de la delincuencia y llevarlos a la educación y al empleo, que es con lo que le vamos a dar un golpe grande a la inseguridad, ya lo verán. Sin lugar a dudas, Pedro de León tiene una carrera política bastante amplia. Ya ha estado en los gobiernos locales, ha estado en los gobiernos federales, ha participado en los grandes programas incluso a nivel nacional, a través de la Sede Sol se hicieron obras muy importantes. Pero aquí hay algo que realmente llama la atención y quisiera que usted me ayudara a aclararlo. ¿Por qué todavía hay gente que apunta con el dedo a Pedro de León y no le cree lo que dicen, que no le creen todavía lo que está prometiendo? ¿Cómo cambiar esa percepción y cómo decirle a la gente que nos está viendo justamente de que usted puede y que esos conocimientos que ha adquirido son lo suficientemente válidos para que llegando al Senado, que en este caso es la pretensión, pueda ayudarles? Es muy sencillo, yo me remito a la cita bíblica que dice que a los hombres por sus hechos los conocereis. Yo escribí un libro, lo repartí lo más que pude en el Estado de Zacatecas con esa convicción de que conozcan a Pedro de carne y hueso, que sepan quién es, qué ha hecho, cuáles son sus logros, cuál es su trayectoria, cuál es su propuesta sobre todo. Yo debo decirte que soy de los pocos que aspira a un cargo, pero con un programa de por medio, no aspirar por aspirar para llegar al puesto a ver qué carajos vas a hacer. Por eso estamos como estamos, por eso está el Estado y el país como está. ¿Y cómo creerle a Pedro de León? Pues ahí está mi trayectoria, ahí está mi trabajo. Yo soy un político que efectivamente traigo varios kilómetros recorridos, ya no me hueso al primer error, pero yo no me he enriquecido con los puestos que he tenido porque ese no es mi objetivo, ese no es mi interés. Yo vivo muy apegado a la frase juarista de la honrada medianía, feliz con mi familia, con una familia que es mi mayor tesoro, mi mayor respaldo, mi mayor riqueza, ¿verdad? Y yo puedo jugar a lo que sea y perder las veces que sea, pero mientras tenga mi familia, mientras tenga mi esposa, mientras tenga mis hijos, mientras tenga mis nietos, yo estoy rodeado de un tesoro. ¿Qué es el cimiento? Finalmente, más importante que tenemos, no solamente de manera personal, sino en todo el país, México está constituido justamente de la base de las familias, y yo creo que eso es lo más importante. Aquí cabe preguntarnos, ¿no? ¿Por qué quizás esa frase de un zacatecano no puede ver que otro zacatecano vaya para arriba porque siempre lo quieren jalar y que sucede? ¿Puede ser eso aplicado a lo que le ha ocurrido a Pedro de León? Mira, yo no quiero voltear para atrás, y el planteamiento que yo estoy haciendo es que no vale la pena pelearnos por todo para al final del camino quedarnos sin nada. Yo estoy decidido a sumar, estoy decidido a conciliar, estoy decidido a conformar la mayor coalición posible de gobierno para que le vaya bien a Zacatecas, no para que le vaya bien a Pedro. Yo, bendito sea Dios, tengo mi vida resuelta, pero tengo muy claro el salto que le podemos dar a Zacatecas en el corto plazo, no le estoy hablando del mediano plazo, simplemente te doy dos ejemplos. Yo digo que con el gobierno de coalición lo primero que tenemos que conseguir, y si yo llegara al Senado de la República, les pediría solo cuatro meses para negociar los dos mil millones de pesos que el Estado de Zacatecas gasta en pagarles a los maestros de la sección 58. Caramba, es un gran reto. Es un gran reto, perfectamente alcanzable, y ahorita te explico por qué. Y si tú le quitas esa enorme losa a las finanzas del Estado, y esos dos mil millones de pesos los mandas en mezcla de recursos a los 58 municipios, no sabes la florecida que daría la economía zacatecana. Es un sueño perfectamente alcanzable, porque ya lo he hecho, no me lo platicaron, no lo ando diciendo de oídas. Cuando fui secretario de Planación y Desarrollo Regional, avanzamos mucho en la mezcla de recursos a los municipios. Fuimos el primer lugar nacional de municipios que aplicaban el fondo 4 a infraestructura, porque el fondo 4 se lo gastan en pitos y flautas, en la calle grande de los municipios. Bueno, en aquel entonces, el 94% del fondo 4 se fue a infraestructura. ¿Por qué? Porque los presidentes hacían rendir mucho el recurso en la mezcla de recursos, mucho el dinero en la mezcla de recursos. Entonces, de eso es de lo que se trata. No nos descalifiquemos. No vale la pena, repito, pelearnos por todo, para al final del camino quedarnos sin nada. Yo creo que esa es la falla más grande de los zacatecanos. Hay que alzar la mira, hay que ver el horizonte, hay que voltear a ver y actuar con responsabilidad por nuestros hijos, por nuestros nietos. Ese es el llamado de Pedro de León, esa es la propuesta. Y un legado que es, además, obligado, ¿no? Las futuras generaciones, depende de lo que hoy se haga, y es nuestra responsabilidad los que estamos al frente, y en este caso, ustedes como políticos, que son los que hacen y los que procuran justamente todo lo que en la sociedad pues está organizado, ¿no? Ahora, en este descrédito de la política y de los políticos, ¿qué caso tienen en andarnos peleando? Por eso a mí me han hecho comentarios negativos, yo no los tomo en cuenta, no me interesa ese camino, no lo voy a recorrer. Yo voy a recorrer el camino de la paz, de la concordia, de la unidad, de cuidar a la familia. La familia es el mayor tesoro que tenemos. Pero es algo más importante, de cuidar a nuestra juventud. Esa es mi mayor preocupación que tengo en este momento, de que nuestros jóvenes están matando o los están matando. O se están matando. Porque quienes tenemos algún grado de responsabilidad, lo digo como político, lo digo como padre de familia, lo digo como funcionario que he sido, tenemos que hacer la política de otro modo y poner en la primerísima prioridad a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Pues la verdad es que esperamos. Y de verdad le deseo la mejor de las suertes por el simple hecho que yo sé que siendo zacatecano, que siendo mexicano y que siendo un hombre de política puede hacer mucho por zacatecano. Solamente le pido ese compromiso que realmente se haga para que todos, todos los que estemos justamente atrás de esas decisiones que se van a tomar en el Senado, las que ha tomado en otras posiciones y todo, son trascendentales para nuestra vida. Y como bien dice, las futuras generaciones, estoy convencido, se lo agradecerán en esa misma medida. Yo soy un hombre que trabaja para que las cosas sucedan. Yo soy un hombre que trabaja para resolver el cómo sí. Porque, ajijo, cómo hay burocracia que, bueno, es para ponerte pretextos. Mi eslogan es trabajar para que las cosas sucedan, ser eficaz en los resultados y siempre, siempre andar pensando en cómo se hace que las cosas sucedan. Cómo ayudar a nuestros semejantes, cómo hacerles la vida más llevadera, sobre todo a los de abajo, que no te piden más que muy poquito. Lo necesario. Y yo, si llego a ocupar un puesto, le he dicho no voy a ir a cobrar un sueldo, no voy a ir a calentar una silla, voy a ir a poner en alto el nombre de Zacatecas. Gracias, con el trabajo, con la experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años y con una cosa más, las ganas de servir y las ganas de ver a mi Estado de otra manera. Porque eso lo hago pensando en mis hijas, pensando en mis nietos, pensando en los jóvenes. Pues estaremos muy atentos a todo este trabajo. Ingeniero Pedro de Leon Mojarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por supuesto, esta es su casa y estaremos muy al pendiente de todo lo que vaya ocurriendo y le pediremos que así también nos lo vaya haciendo saber, veamos cómo se va caminando y por supuesto ser parte y contribuir para que las cosas, como bien dijo usted, sucedan. Con todo y desearles que se conviertan en una empresa exitosa, eficaz, que difunda el acontecer zacatecano, que contribuya a generar una visión de paz social, de tranquilidad en Zacatecas. Los medios tienen mucho responsabilidad en esto y estoy seguro que les va a ir muy bien. Los felicito nuevamente a ustedes. Muchísimas gracias, Ingeniero. Bienvenido. Y bueno, nosotros vamos a continuar con más después de este corte comercial. Les recuerdo, ya está por aquí Benjamín Gerardo López Carrillo. Ustedes lo conocen, lo conocen bastante bien. Aquí le estaremos dando cuenta porque tiene una opinión muy importante que darles, pero también les estaremos hablando de la glosa de esta que se está celebrando en la sesenta y dos legislatura por parte de todos los funcionarios del gobierno del estado y ya le estaremos dando cuenta quién compareció el día de hoy. Así que vamos y regresamos. Recuerden, esto es Efecto Plata. ¡Gracias! 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 Así es, ya regresamos aquí a su noticiero Efecto Plata. Y la verdad es que estamos muy contentos de que tengamos la oportunidad de entrevistar a todos los actores políticos. Aquí no se trata de ser partidista ni de uno ni de otro ni tampoco estamos echándole porras a nadie. Solamente estamos tomando en cuenta las situaciones políticas que se vienen generando. Recuerden que viene el 2018. Dicen que es la madre de todas las elecciones y por supuesto hay actores que ya se están moviendo desde antes justamente para tener el beneficio de su voto. Así que usted tiene que pensar muy bien por quién va a votar para poder elegir correctamente y que ya no nos suceda lo que nos ha estado sucediendo a través de la historia. Decisiones malas que nos tienen como nos tienen hasta el fondo. Y bueno, ya que estamos hablando de decisiones y que estamos hablando también de las situaciones que nos están englobando, sobre todo en esta sociedad zacatecana, es justamente la glosa. La glosa del primer informe del gobernador Alejandro Tello en el cual los diferentes secretarios de las diferentes dependencias acuden a la sesenta y dos legislatura para decirle a los diputados, para detallarles a ellos cuál es la labor que se ha hecho en esas dependencias y que si tienen alguna duda, bueno, se aclare y si hay algo que corregir, se corrija. Y en esta ocasión, dentro de esa glosa, tuvimos la oportunidad de ver ahí al secretario de Economía quien nos habla justamente de cómo se están desarrollando las cosas en la entidad y cómo vamos. Y así, así fue como lo dijo. De acuerdo a las proyecciones basadas en la concreción de proyectos de inversión y expansión de empresas por parte de la Secretaría, que me honro en presidir, cerraremos el año 2017 con más de 8 mil empleos formales y 500 autoempleos generados. Delphi Cableados, con dos nuevas expansiones en Fresnillo y en Guadalupe, proyecta la creación de 2.750 empleos, entrada a Grupo de México en Fresnillo, 1.200 empleos, mientras que la expansión de plata panamericana en Chalchihuites y Autosistemas de Torreón, en Río Grande, proyectan 1.200 y 800 empleos, respectivamente, entre otros. El resto de los empleos proyectados se ubican en empresas localizadas en los municipios de Morelos, Guadalupe, Jerez, Ojo Caliente, Jalpa, entre otros. Para el año que se informa, la creación de nuevos empleos por sector económico está distribuido de la siguiente manera, 1.176 en servicios para empresas, 1.071 en la industria de la transformación, 847 en comercio, 704 en servicios sociales y comunales, 599 en minería, 434 en construcción, 285 en telecomunicaciones y comunicaciones, 239 en las demás actividades económicas y 410 emprendedores a través del autoempleo. Según el IMSS, el empleo generado de julio del 2016 a julio del 2017 es de 5.280 nuevos puestos de trabajo, que representa un crecimiento de 3.2% respecto al mismo periodo anterior. Bueno, él fue el secretario Carlos Bárcena. Usted lo conoce bien porque, bueno, es un hombre que vino de fuera, que no es acatecano per se, pero que está trabajando justamente por todos los acatecanos. Y en torno a la economía, a la economía local, hay que decirlo, se han generado algunos proyectos que se han venido atrayendo aquí a la entidad y con eso han generado empleo. Este empleo está dando frutos en torno a las necesidades de la gente. Sin embargo, hay que decirlo también, algunos de esos empleos no están bien pagados. Estamos hablando de que los tienen trabajando en jornadas verdaderamente fuertes, verdaderamente una carga sumamente pesada y que la remuneración no es justamente lo que se requeriría por ese trabajo. Pero bueno, por lo menos hay trabajo, dicen ellos, y con eso se ha beneficiado a la gente. Hay que verlo, hay que poner, hay que sopesar justamente esas cosas para saber si estas empresas que se están instalando realmente nos convienen en torno a lo que nos cuesta para su instalación y su producción y lo que nos genera como ingreso económico a los ciudadanos, a los trabajadores en este caso. Pero bueno, también ahí tuvimos la oportunidad en la sesenta y dos legislatura ver en el pleno Adolfo Bonilla. Él está al frente de la Secretaría del Campo y también, también mandó un reporte importante en una de las áreas que sin lugar a dudas es fundamental para todos los acatecanos, justamente el campo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. De acuerdo a cifras del cierre del año productivo 2016 publicado por el Sistema de Información Agrícola y Pecuaria de Zagarpa, el valor de la producción anual generado en las 1.23 millones de hectáreas cultivadas y con un inventario de 1.9 millones de cabezas entre bovinos, caprinos y ovinos, así como 1.4 millones de aves, 234 mil porcinos y 49 mil colmenas más la producción acuícola del Estado ascendió a 22 mil 316 millones de pesos. Participamos en los primeros tres lugares a nivel nacional con 19 productos y producimos alrededor de 70 variedades de granos, hortalizas, frutos y otros productos. De los 16 mil 647 millones de pesos del subsector agrícola por modalidad de producción la superficie bajo riego con sólo el 14 por ciento del total de la superficie cultivada participa con el 58 por ciento del valor de la producción. Esto nos habla de la importancia de contar con agua. Bueno, pues a decir justamente del secretario del campo, Adolfo Bonilla, las cosas van bien, van progresando, haciendo mucho trabajo justamente para ayudar a los campesinos. Hay que decir que de repente por ahí el tema de los temporales, de las lluvias, también de la sequía que estuvimos sufriendo durante algunos meses, pues viene a como desestabilizar, pero afortunadamente poco a poco las cosas se van regularizando. Hay que decirlo, la lluvia es benéfica para todos y que nos ha ayudado para que las siembras y las cosechas se den como deben de ser y esto ayudar justamente a la producción que genera pues básicamente el buen ingreso para los campesinos y que estos puedan seguir produciendo día tras día. Pero bueno, en esta labor justamente de la glosa que se está llevando a cabo en esta sesenta y dos legislatura, también tuvimos la oportunidad de ver por ahí a Eduardo Yarto, el secretario de Turismo, quien nos dice y nos asegura que el trabajo que se está haciendo es sumamente importante y se ha visto reflejado en los diferentes eventos que se han dado aquí en el estado, particularmente en la capital, donde han venido turistas, incluso dice, extranjero, de lugares que pues regularmente no pensaríamos siquiera que llegaran aquí. Pero bueno, lo importante es que se estén dando resultados y así, así lo dijo él en la sesenta y dos legislatura. Desde que llegué a la Secretaría de Turismo a formar parte del equipo de trabajo del gobernador Alejandro Tello Cristerna, hicimos un análisis de lo que somos, lo que tenemos y lo que queremos llegar a ser. Por ello, generamos una estrategia de trabajo para poder dar ordenamiento a los cimientos del turismo en Zacatecas para alcanzar los tres grandes objetivos que en conjunto nos hemos fijado. Diversificar los mercados para atraer más viajeros, incrementar el gasto promedio del viajero y la derrama económica, que la derrama económica se reparta de manera equitativa y aumentar la ocupación hotelera y la estadía promedio. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, él fue el secretario de Turismo aquí en la entidad que hay que recordar que él no es zacatecano tampoco, es un hombre que fue traído de fuera justamente para llevar a cabo las labores de esta secretaría en la cual la promoción del estado debe ser cada vez más intensa. Le ha apostado mucho al interior de la república, ha estado en diferentes estados y él asegura que el resultado ha sido positivo y por eso vemos mucho turista en la calle. Ojalá que la derrama económica sea equivalente justamente a la llegada de estos turistas que nos van a permitir obviamente que la industria pues crezca, crezca mucho más porque Zacatecas es un estado turístico pues 100%, la verdad es que es de vocación turística además de ser de campo además de ser turística y además de ser también migrante ya estaremos hablando también de ese otro tema pero mientras tanto nos vamos a ir a otro corte comercial y al regresar ya tenemos la opinión de Martín Gerardo López pero él es García yo le había dicho Carri, usted disculpe es que también tenemos un compañero que también se apellida de la misma manera y por ahí se nos fue el apellido él es García pero además un hombre conocedor trabajador de los medios de comunicación y con mucho conocimiento usted lo va a ver aquí en su opinión vamos y regresamos esto es Efecto Plata Zacatecas merece progreso y desarrollo en el poder legislativo hemos aprobado reformas históricas en favor de la ciudadanía conoce el trabajo de las y los diputados acércate a nosotros en www.congresosac.gov.mx 62ª Legislatura Acuerdos y leyes para Zacatecas Este programa estratégico de apoyo a las comunidades hacerlo aquí en la Zacatecana junto con la gente de alguna de arriba que nos permite de bien de nuevas cuentas agradecerles su confianza agradecerles su estado todo el apoyo de prácticamente a un año para evitar el camino de la administración en el hombro o percibir Gracias por tomarnos en cuenta y por darnos un poquito de apoyo en cuanto a alimento y a vivienda porque también necesitamos un apoyo para nuestros hogares y estamos de regreso aquí en su noticiero Efecto Plata este noticiero el primero transmitido 100% en vivo a través de las redes sociales desde Zacatecas para todo el mundo y déjenme decirle que queremos agradecerles los comentarios que nos han hecho a través justamente de estas redes sociales donde nos han felicitado otros nos han comentado algunas cosas que tomaremos en cuenta para mejorar y por supuesto pues tener ya todo perfectamente afinado sobre todo en las cuestiones técnicas para que usted tenga pues el mejor producto y por supuesto nos siga viendo diariamente y así como también usted nos ve diariamente también mi compañero Benjamín Gerardo López García ahora si dije bien tu nombre yo no mi estimado Benjamín este hombre que además pues tiene muchos años dentro de los medios de comunicación aquí en Zacatecas es muy conocido es un personaje que además es muy crítico y que me da muchísimo gusto un orgullo tenerlo como colaborador aquí en este espacio informativo Gerardo bienvenido gracias Raúl Ramírez muchísimas gracias y pues iniciamos esta colaboración agradeciendo de antemano el espacio y la participación de todos ustedes un grupo fuerte de periodistas que están haciendo este esfuerzo y pues vamos a la colaboración haciéndole la lucha y por supuesto adelante gobierno diferente o deficiente iniciamos esta colaboración con la intención de ser parte de un espacio libre y plural con ideas propuestas e información con un punto de vista crítico sin perder la visión de que tenemos siempre la razón de que existen diversos puntos de vista en este contraste de acciones que permiten las expresiones humanas Zacatecas se encuentra en un estado de inseguridad desde años atrás existe la incertidumbre de la violencia de secuestros de cobro de piso y sobre todo de corrupción sin embargo la población espera de sus gobernantes que exista la plena comunicación el entendimiento y las acciones que demuestren que se tiene idea y se conoce cómo disminuir este tipo de daño que se ha generalizado en todo el país hace apenas unas horas miles de estudiantes de la universidad autónoma de Zacatecas se manifestaron en contra de la inseguridad cabe señalar que este tipo de manifestaciones no se habían visto desde aproximadamente más de 20 años un número aproximadamente de 8 mil 10 mil estudiantes que de manera libre se manifestaron la muerte de un estudiante de apenas 16 años está rompiendo el legado hilo de credibilidad que se tiene de las autoridades la marcha como una muestra de descontento concluyó en plaza de armas los estudiantes a su manera se hicieron expresar pero que esperaban esos estudiantes de su gobierno que les dieran despensas que les aumentaran sus calificaciones que disminuyera el pago por estudiar no ellos caminaron para ver a su gobernante para solidarizarse con las familias de quienes han perdido a sus hijos y hermanos los estudiantes encontraron las puertas de gobierno cerradas y a sus gobernantes ciegos y sordos incluso tuvieron la malicia de acordar con el rector de la universidad que solo fuera un desgaste para sus manifestaciones y de esa manera simular que al rector también le interesa la seguridad de sus estudiantes no existe peor crimen para una inocente que sea ultrajada por quienes simulan defenderla Zacatecas no merece ser gobernado por políticos que su prioridad es mantener la corrupción y la seguridad de los grupos de poder de negociar con las empresas mineras de permitir el uso irracional del agua y de tumbar escuelas para desalojar a sus habitantes de los terrenos que les pertenecen Zacatecas requiere otra forma de gobernar pero también iniciaría ese cambio cuando se manifieste la población de manera libre democrática y solidaria cuando se luchen por objetivos y no por campañas políticas cuando se logren unificar criterios de la población y no solo los beneficios personales la economía en el estado se encuentra reducida a menos de 150 empresas que son quienes sostienen a las familias pero de esas 150 empresas el gobierno se encuentra negociada la forma de distribuir el recurso mediante obra pública minería cervecería y el gobierno es por eso la necesidad de diversificar la economía en el estado antes de concluir la participación agradezco al grupo de periodistas que hacen este esfuerzo por mantener espacios libres de expresión y que ahora gracias a la tecnología superan por mucho a los medios tradicionales que día a día pierden la credibilidad que los buenos zacatecanos están buscando hombre pues muchísimas gracias de verdad que algo muy importante lo que has comentado yo creo que es fundamental has hablado de la libertad de la libertad que tienen ahora los jóvenes también del reclamo también de tener ahí los oídos sordos de parte del gobierno no 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 cómo cómo iremos a cambiar cuándo iremos a hacerlo ese es precisamente el tema Raúl la necesidad que tienen los estudiantes de que cuando terminen sus estudios a dónde van porque desde ahorita ya se les está coartando su libertad de expresión se les está coartando el derecho que tienen a que les respondan los gobernantes no hay seguridad el transporte pésimo también hablemos en próximos momentos de la manipulación del transporte y todo lo que está pasando un tema realmente muy importante y hay que decirlo a propósito de lo que le ocurrió a Cintia que justamente ella se trasladaba hacia su escuela de madrugada todavía oscura y ve las consecuencias de lo que pasó hay que tomar en cuenta todo eso Benjamín te quiero agradecer la oportunidad de tenerte aquí en este espacio te estaremos viendo todos los martes aquí a través de nuestro noticiero y que por supuesto pues te damos la más cordial de las bienvenidas muchas gracias Raúl y estaremos al pendiente claro que sí bueno pues ya lo vieron ustedes nos vamos a ir a otro breve corte comercial pero al regresar tenemos aquí a Francisco Barba Vizcaín usted también lo conoce y lo conoce bastante bien él nos trae una información muy importante de lo que está sucediendo también en el gobierno de Jalisco porque créeme allá también están sucediendo cosas muy importantes que pueden ser trascendentales a lo largo y ancho de todo el país quiere saber por qué quiere saber cómo quiere saber de qué se trata no le cambie esto es Efecto Plata Zacatecas merece progreso y desarrollo en el poder legislativo hemos aprobado reformas históricas en favor de la ciudadanía conoce el trabajo de las y los diputados acércate a nosotros en www.congresosac.gov.mx 62ª legislatura acuerdos y leyes para Zacatecas para Zacatecas este programa estratégico de apoyo a las comunidades hacerlo aquí en la Zacatecas junto con la gente de Laguna y arriba que nos permite pedir de nuevas cuentas agradecerles su confianza agradecerles su respaldo todo el apoyo de prácticamente a un año para evitar el camino de la administración que de hombro que de hombro o entretener gracias por sumarnos en cuenta y por darnos un poquito de apoyo en cuanto a alimento y a vivienda porque también necesitamos un apoyo para nuestros hogares ¡A la luz funciona mejor! pues mis queridos auditorio los que nos siguen en este importantísimo proyecto de noticias mi querido Raúl mi querido Charly estamos luchando porque la gente nos tengan su preferencia y también habíamos hablado que este noticiero pues no es nada más de Zacatecas no se circunscribe a este estado es nacional y ahora voy a hablar de Jalisco el día de ayer hubo una manifestación multitudinaria de estudiantes aquí en Zacatecas a raíz pues del asesinato de esta niña Nayeli de 16 años pero ahí en la reunión con el gobernador del estado Alejandro Tello se habló de la importancia de utilizar los vehículos de la UAS para en vez de salir a viajes placenteros pues que sirva para llevar y traer a los alumnos recogerlos que tengan espacios donde puedan trasladarse de manera segura y en Jalisco la verdad es que el gobierno del estado en Jalisco seguimos transformando la forma en la que nos movemos en manos del maestro Nesa Guardoyo Torneras Plasencia quien es el titular de la Secretaría de Desarrollo perdón titular de obras públicas en el estado de Jalisco ellos se han preocupado por mejorar todas las realidades para que los estudiantes de la Universidad de Guadalajara tengan seguridad tengan como poder trasladarse de manera tranquila y que no vayan a ser motivo de algún atraco o de alguna violencia de las que estamos en contra por ahí traemos un video donde el maestro señala todo lo que se ha hecho en las realidades sobre todo en la ciudad de Guadalajara respecto a este apoyo a los estudiantes veamos lo que la Secretaría de Infraestructura en el estado de Jalisco está realizando en manos de Nesa Guardoyo de Primera Plasencia haciéndola más segura ágil y amigable con el medio ambiente comenzamos la construcción del viaducto Belénes en coordinación con el gobierno de Zapopan y la Universidad de Guadalajara esta obra beneficiará a peatones y ciclistas al conectar los espacios universitarios con dos plazoletas peatonales una frente a Cusea y otra frente al Cux y con 1.2 kilómetros de ciclovía sobre Periférico además se eliminarán los puentes peatonales los automóviles circularán en el viaducto subterráneo de 1.200 metros que conformarán los carriles centrales de Periférico y contarán con retornos a nivel para dar vueltas a la izquierda además se eliminará el semáforo de Periférico y Avenida Parres Arias reduciendo emisiones y ahorrando tiempo de traslado a los automovilistas la construcción del nuevo viaducto Belénes nos permitirá mejorar el entorno universitario donde más de 30.000 personas realizan sus actividades diarias y circulan más de 100.000 vehículos además plantaremos más de 1.500 árboles para contribuir con el cuidado del medio ambiente estamos dando un nuevo rostro a la ciudad logrando una convivencia segura e incluyente entre los diferentes modos de transporte gobierno de Jalisco Zapopan Ciudad de los Niños Universidad de Guadalajara Bueno pues ya vimos este video donde la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco bajo la responsabilidad del maestro Netza Hualcoyotone de las Plasencia ha hecho pero no nada más en la ciudad de Guadalajara quiero que sepan que en todo el Estado por ejemplo en la zona norte de Jalisco que con Linda con el Estado de Zacatecas no nada más han arreglado carreteras han entregado camiones a todas las escuelas para que puedan trasladarse los alumnos para que puedan ir por ellos para que no tengan que gastar y además darles tranquilidad pero también hablaría yo de otro secretario de Jalisco el licenciado Miguel Castro Reynoso él es titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social que junto con el Zahualcoyo te echaron a andar un programa muy importante Raúl el programa Vamos Juntos un programa que yo lo he calificado como el Quiereme a Fuerzas porque ahí la ciudadanía es la que tiene que votar ellos presentan proyectos la misma ciudadanía vota sus proyectos y de acuerdo a los votos que tiene es lo que es lo de las obras que se van a realizar bueno vamos a verlo que en este programa nuevo que el Secretario de Desarrollo e Integración Social Miguel Castro Reynoso está dando a conocer a todos los pequeños empresarios y gente que quiere salir adelante para que haya apoyo pero que dice el Secretario vamos a hacer las reglas entre nosotros porque dijo el gobierno que más ayuda es el que no estorba vamos oyendo al Secretario de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco Hola buenas tardes me da mucho gusto acercarme a ti y tener la oportunidad de saludarte y compartir contigo las bondades de un gobierno que tiene como objetivo fundamental acercarse a ti por eso el día de hoy yo te invito a ti organización no gubernamental asociación civil que participa en estos proyectos de coinversión que puedas participar que puedas darnos opiniones que retroalimenten la forma en como hasta este momento hemos trabajado es muy valiosa tu opinión es muy valiosa tu participación y nosotros deseamos que a este correo que aparece en este momento en pantalla puedas hacernos llegar la información las propuestas las quejas las opiniones los puntos de vista para que nos permitan a nosotros trabajar y podamos tener un esquema en donde juntos podamos hacer la regla que nos permita a todos trabajar de una mejor manera dicen que el mejor gobierno es el que estorba poco y ayuda mucho y nosotros estamos empeñados en que podamos ser una secretaría transparente que rinda cuentas que cuidemos de tu dinero y por supuesto una secretaría que sea cercana cálida pero sobre todo una secretaría efectiva bueno pues ya oímos a los dos gurús del programa Vamos Juntos que ahora el nuevo programa que están promoviendo es el de Hacemos Juntos hay que seguirles el paso yo creo que va a ser un programa exitoso y bueno pues vámonos que les parece después de haber oído a estos funcionarios del estado de Jalisco vámonos a un pequeño corte comercial mi querido Raúl vamos y regresamos este programa estratégico de apoyo a las comunidades hacerlo aquí en la Zacatecana junto con la gente de Laguna de arriba nos permite pedir nuevas cuentas agradecerles su confianza agradecerles su respaldo todo el apoyo de prácticamente a un año para evitar el camino de la administración que me quiero presidir gracias por tomarnos en cuenta y por darnos un poquito de apoyo en cuanto a alimento y a vivienda porque también necesitamos un apoyo para nuestros hogares ¡A la lucha! ¡A la lucha! Bueno ahí lo tienen ustedes la colaboración de Francisco Barba Vizcaíno usted lo conoce y lo conoce perfectamente aquí estará dándonos cuenta no solamente de las notas nacionales que suceden por ejemplo en Jalisco sino también tendremos notas internacionales porque afortunadamente y a través de las redes sociales y gracias a este medio que es el internet tenemos la oportunidad de vernos en cualquier parte del mundo así que si usted tiene algún comentario si quiere decirnos algo quiere avisarnos de algo por supuesto que aquí lo estaremos dando les recuerdo les recuerdo que también el periódico de bolsillo sabías que está también en circulación donde usted también podrá encontrar notas locales regionales nacionales y eso es la verdad una gran oportunidad que tenemos gracias a esta alianza informativa que tenemos el nuevo noticiero escrito efecto sac y acontecer zacatecano así que no se lo pierda usted va a poder seguirnos a través de las redes sociales justamente por ejemplo en el facebook donde estará el link en vivo donde usted puede compartirlo ahí a través de su propio muro y esto a través de los diferentes que nos quieran ver si quieren hacer algún comentario de verdad que serán bienvenidos y estaremos mejorando todos los días para llevarles la mejor información y bueno así como eso también tenemos que decirles que el teatro internacional el teatro de calle que se celebra aquí en Zacatecas de manera gratuita sigue su curso empezó el pasado fin de semana y ahora esta noche tendremos por ahí la participación de un grupo de Colombia ahí en la plazuela Goitia donde estaremos ahí viendo una excelente obra de teatro para que ustedes lo puedan pues disfrutar de verdad que no se lo debe perder y es gratuito si viene de fuera lo va a poder disfrutar sin necesidad de pagar nada mire eche un ojito nada más para que usted se dé un ligero quemón de lo que vivimos aquí en Zacatecas de la plazuela de la plazuela ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Esto fue de la inauguración justamente de este pasado fin de semana. Estuvimos desde el sábado por ahí con este grupo francés. Ustedes pueden ver este tipo de representaciones en las diferentes plazuelas, en los diferentes centros de espectáculos de aquí del estado de Zacatecas, pero particularmente de los lugares más emblemáticos de la ciudad, donde la gente va pasando y de repente ve ahí la representación y es verdaderamente espectacular, con luces, sonidos, actuaciones de verdad sensacionales y hay que decirlo, este espectáculo de teatro de calle no se lleva a cabo en todo el país, ¿eh? Somos únicos aquí en Zacatecas que llevamos a cabo estas representaciones y que se han replicado en algunos otros lugares como el Cervantino. Hay que echar ojo porque aquí en Zacatecas fue el pionero para que esto empezara a edificarse. Incluso, debo de decirles que no solamente aquí en el país, sino a nivel latinoamericano. Zacatecas fue el primer lugar donde se trajo este tipo de producciones que en Europa, por ejemplo, pues ya tienen más de 100 años de llevarse a cabo. Así que la verdad nos sentimos bastante orgullosos y hablando de lo que decía el secretario de Turismo, pues bueno, este es justamente uno de los atractivos que le ofrecemos a toda la gente que viene tanto de otras partes del país como también del extranjero. Así que no se lo pierdan, nosotros estaremos muy contentos de recibirlos y estoy seguro que usted se va a divertir a lo grande. Ahí lo tiene, esto fue todo por hoy. Tenemos muchísimas más noticias el día de mañana en punto de las tres de la tarde. Por ahí de repente se nos falla alguna cuestión técnica, denos la oportunidad, denos por ahí un poquito de confianza. Si nos pasamos algunos minutitos, créame, estamos trabajando para que eso ya nos suceda. Mientras tanto, queremos agradecerles a nombre de Carlos Gray en la producción, Francisco Barba Vizcaíno en toda la actividad administrativa de este noticiero y por supuesto de su servidor Raúl Ramírez, queremos darle las gracias y los esperamos mañana aquí en su noticiero Efecto Plata. Gracias.